Las dos personas que venían a bordo de este vehículo fueron trasladadas de emergencia al hospital Antonio Lenín Fonseca. El estado del hombre y la mujer eran delicados, según testigos. Aparentemente, el exceso de velocidad combinado con el alcohol fueron los detonantes del accidente. El hecho se registró en el kilómetro 16 de la carretera hacia Jiluá. La Policía de Tránsito del Distrito 1 en el municipio de Ciudad Sandino investiga las causas del accidente. Recuerde, conductor, tener suma precaución cuando esté al volante. Verónica Palacios, Noticiero Independiente.